Se siente súper bien llegar a Huffnet, es una institución con valores que la verdad yo respeto mucho, son valores familiares, son valores principalmente de buena gestión y buena administración, así que me siento súper cómodo en Huffnet, la verdad estoy muy relajado. En el proceso de selección elegí los jugadores con la mejor actitud que puede encontrar, jugadores que si bien tienen mucho potencial en términos actitudinales y aptitudinales, son jugadores que tienen muchas ganas de ganar, que tienen muchas ganas de mostrarse, que tienen muchas ganas de trabajar y armar el rostro en sí bajo ese mismo valor, de ese mismo principio, si quiere trabajar y tiene la actitud para desgastarse por el equipo, lo va a hacer. Creo que la principal fortaleza que tiene Huffnet en este momento es un grupo de trabajo con muchas ganas de aprender y muchas ganas de mejorar, con una buena dirección y una de las principales debilidades que tenemos es que es un proyecto tal vez más a mediano plazo, de que al principio los resultados tal vez nos puedan acompañar, como no, pero que si van a ir ganando solidez en la grieta a medida que vayan avanzando más partidas dentro de la Copa. En este split para Huffnet pueden esperar un equipo consolidado, un equipo que va a ir a la grieta con un plan de juego. Va a ir de menos a más, eso es cierto, porque es un tipo de trabajo nuevo y yo también me estoy adaptando, pero vamos a ser muy sólidos, muy muy sólidos y vamos a lograr buenos rendimientos y ojalá buenos resultados.